Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque cada vez queda menos para Comic-Con 2018. Y además se viene demasiado más entretenido, ¡qué emoción! Habrá demasiadas sorpresas. Zona Gamer, invitados internacionales, torneo cosplay, homenaje a Harry Potter y también KidsCon para los más chiquitos. Emocionante, va a estar muy entretenido. No te olvides, 11, 12 y 13 de mayo en Espacio Riesgo Comic-Con 2018. Yo ya estoy en Comic-Con, ¿y tú? ¡Suscríbete al canal!